¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, en esta ocasión quiero platicarles de Essen. Essen es una de las expos más grandes de juegos de mesa y por lógica va a haber lanzamientos importantes. Todo mundo quiere que su juego sea el foco de atención de la feria. Este video es para comentarles de los jueguitos que más me han llamado la atención, que se van a lanzar o que precisamente es la primera vez que van a estar disponibles para la compra al público. Son jueguitos que espero que al menos dentro de unos meses estén disponibles para poder conseguir. Y pues nada, simplemente voy a hablar un poquito de los juegos. No me voy a meter tan a fondo porque honestamente no los conozco, no los he jugado, con excepción de uno. Entonces si todavía no saben qué meter a su wishlist, aquí les van 10 opciones, 10 antojitos de Essen 2024. En el número 10 voy a poner a Cryptic Nature. En Cryptic Nature vamos a tomar el rol de investigadores paranormales y tratar de conseguir algunas de las especies críptidas, pues que por ahí yo creo que los esquemas que ubican son el chupacabras, el mothman y ese tipo de cosas. En este caso vamos a estar moviéndonos en un mapa, tratando de conseguir cartitas que me imagino van a ser un set collection. El tablero de los jugadores se ve que es algo interactivo y tiene un apartado de colocación de losetas que me intriga, se ve bastante interesante. Está en el número 10 porque es este tipo de juegos que a lo mejor la mecánica va a terminar siendo muy sencilla, va a ser uno de esos juegos cuya temática está por encima de la mecánica. Espero, espero de verdad sea bueno, Horrified American Monsters. Me dejó un poquito decepcionado, pero la temática de este juego me llama bastante, la producción se ve muy buena. Esperemos que sea igual de bueno el juego. En el número 9, un jueguito que no esperaba que estuviera en esta lista, pero cuando vi de qué iba me llamó más y más la atención. Estoy hablando de Iro, Guairo, no sé cómo se pronuncia, YRO. En este juego no sé exactamente qué somos, pero lo que vamos a estar haciendo es crear una cuadrícula de 3x3, tratando de que las cartas que estamos poniendo hagan combos entre sí. Y además hay una parte de combate que me intriga bastante, en el cual la línea frontal de nuestra cuadrícula y es la que va a entrar en combate, es la que va a defendir nuestra fuerza y demás. Ustedes me conocen, ustedes saben que me gusta mucho la parte de hacer combos, y si me lo das en un jueguito de 20 a 30 minutos, que aparte se ve bastante interactivo, y la verdad el arte me llama la atención, espero este juego esté disponible fácilmente, se ve como esos juegos que a lo mejor quedan rezagados ahí en las tiendas, espero me equivoque, y también espero que el juego sea muy muy bueno. En el 8 está Krav Bagen, esta es la nueva edición, pero también es la reimplementación, es una versión actualizada, con mecánicas un poquito diferentes, más nuevas, y al mismo tiempo parece ser que limita un poco al azar del juego original. La temática es muy sencilla, vamos a estar creando partes, ya sea el motor, el chasis, para diferentes carros en esta época antigua, y también tenemos que presumir nuestros logros, ayudando a tener un carrito que presuma nuestras partes, en uno de los Grand Prix de Estados Unidos. El juego se ve muy sencillito, me intriga bastante la selección de acciones, la colocación de trabajadores, el rondel que tiene, aparte pues es la reimplementación de un diseño viejito, y normalmente estos tienen que ser un poquito más elegantes, que algunos juegos modernos. En el número 7 está Whispering Woods, les dije que había probado un jueguito ya, y este no he probado la versión final, pero estuve en la prueba de prototipo de este juego, es de los mismos diseñadores de Nebula, Cristian y Bernardo, las piezas, los componentes están muy bonitos, y el juego, pues para aquellos amantes de los abstractos, creo que puede que les pique el interés, es un juego muy sencillo, en el cual vas a estar tomando losetas, tratando de armar un camino, en el momento en que quieres reclamar un camino, tomas uno de tus piezas, y lo vas moviendo por las piezas que te pide tu objetivo, pero la cosa está que en cuanto terminas ese camino, la loseta donde queda tu pieza, se transforma en un nuevo objetivo, que debes de buscar cumplir, quieres estar haciendo combos, quieres estar moviendo tu pieza, para que termine en una, se dé la vuelta, puedas volver a cumplir ese camino, la verdad es un diseño que sí, cuando lo jugué, híjole, como batallé, no es mi estilo de juego, pero no porque no me guste, sino no es el estilo de juegos, en el que yo normalmente soy bueno, pero este me parece un buen desafío, es un juego que la verdad, la portada está hermosa, el gameplay está rápido, entonces, pues ahí está, Whisper in Woods, en el número 6, el nuevo juego, del diseñador de Bitokú, Germán Pemillán, Men Nefer, ahora ambientado, en el antiguo Egipto, vamos a estar haciendo colocaciones de trabajadores, se ve un montón de cosas, que puedes estar haciendo, armando las pirámides, con diferentes piezas, la verdad es que, el diseño se ve muy, muy saturado, en el buen sentido, o sea, me intriga ver cómo funciona todo, voy con un poquito de cautela, porque Bitokun que me gusta, así sentía que tenía algunas cosas, que estaban de más, no lo sentía tan conectado, entre todas las mecánicas, espero que en este diseño, eso esté un poquito más pulido, que si todo está entrelazado, que pueda ser una cosa aquí, que me afecta acá, que me deja hacer otra cosa, tampoco creo que vaya a ser un juego, muy, muy temático, siento que va a estar más del lado mecánico, entonces, espero, espero que brille, en ese apartado, pero pues, lo que veo en mesa, me encanta de momento, en el número 5, un jueguito que está haciendo bastante ruido, la verdad se ve muy bonito en mesa, y estoy hablando de Minos, en Minos, la temática honestamente, no me importa mucho, pero la parte mecánica, es lo que me está llenando el ojo, vamos a estar usando dados, estilo la selección que hacemos en Coimbra, en donde agarramos un dado, le ponemos la base de nuestro color, y esa es la acción que vamos a hacer, lo que sea de ese estilo, que te importa el color, o te importa el número, vamos a estar haciendo acciones, con un tablerito, el cual vamos a poder estar, desbloqueando logros, haciéndonos mejores, es del mismo diseñador, de Endless Winter, y Endless Winter, me gustó mucho, toda la parte mecánica, como todo se fue entrelazando, espero ver algo de ese ADN, aquí en Minos, y pues la calidad de componente, se ve increíble, si mecánicamente, es un juego sólido, creo que este jueguito, sí o sí, se va a venir a la ludoteca, ahora no sería un Essen, si no estuviera emocionado, por un juego de CGE, y en este caso, estoy hablando de SETI, en SETI, vamos a estar mandando satélites, tratando de recolectar muestras, traerlas de vuelta a la tierra, estar explorando estrellas, utilizando nuestros recursos, para poder examinar las muestras, todo con la finalidad, de ver si encontramos, vida extraterrestre, el juego se ve bastante, bastante involucrado, tiene un sistema, de juego de cartas, que me llama la atención, son cartas multifuncionales, entonces, ese apartado, ya va de gane, la editorial siempre me ha gustado, porque no tiene miedo, a hacer cosas diferentes, entonces, quiero ver, que trae a la mesa, en este juego, la temática, no me interesa, ni me importa mucho, pero la verdad, es que se ve imponente, en mesa, si ustedes me conocen, saben que es una cosa, que me llama bastante, bastante la atención, y en el número 3, tenemos un jueguito, que ya lleva mucho rato, diciendo, que va a salir, y no más, no sale, es un Conscious Mind, a lo mejor no lleva tanto, pero se me ha hecho, mucho, mucho tiempo, la verdad, es un juego, que en mesa, se ve bastante, bastante imponente, e intimidante, vamos a tomar el rol, de psicoanalistas, tratando de, estar publicando, nuestros nuevos descubrimientos, también vamos a tratar, algunos clientes, entonces, esa parte temática, no la he visto, en ningún otro juego, la parte del estudio psicológico, de la persona, esa parte, que hacen los psicólogos, la verdad, yo no tengo esa profesión, así que, no busco, esa conexión temática, de, ah, esto hace sentido, con esto, y esta parte funciona, con esta otra, porque pues, el psicoanálisis, dice que, no, eso no me interesa, me interesa, que es una temática diferente, y quiero que sea, sólido mecánicamente, a lo mejor, temáticamente, ese sentido, pero si mecánicamente, no me cuadra, o creo que es, sobre complicar la cosa, ahí es donde, este juego, se puede caer para mí, sin embargo, lo que estoy viendo, me llama muchísimo la atención, y si responde mecánicamente, va a ser una chuladita, de juego, porque aparte, el arte está increíble, en el número 2, ya casi acercándonos, al juego, que más me emociona, está, Power Grid, Outpost, el juego de Outpost, nunca lo jugué, solo supe, que inspiró un poco, a Power Grid, y ahora, de esta forma, Friedman Freeze, está cerrando el ciclo, haciendo una, reimplementación, de Outpost, pero en el mundo, de Power Grid, la verdad, es que no hay, muchas imágenes, del juego, por lo que veo, pareciera ser, un Power Grid, ambientado, en el espacio, tiene algunas cosas, que me llaman la atención, no hay tantos recursos, una de las cosas, principales, que el juego, motiva, es tener trabajadores, a los cuales, tu ingreso, les puede estar pagando, para contratarlos, permanentemente, y no estar gastando, en subcontratar, no sé, espero que el juego, sea lo suficientemente, diferente, de Power Grid, y que mecánicamente, lo nuevo que aporte, sea muy, muy interesante, porque Power Grid, a mí, la verdad, me encanta, entonces, no quiero solamente, un cambio de temática, quiero, de verdad, que sea Power Grid 2.0, si así lo quieren ver, pero la verdad, que sea igual de bueno, o al menos, que se acerque lo más posible, en cuanto a calidad, a Power Grid, y el número 1, yo sé, que a lo mejor, aquí algunos de ustedes, se van a decepcionar, porque voy a decir un juego, que ha estado en boca, de todos, pero la verdad es que, híjole, sí, sí se ve muy bueno, estoy hablando de, Phoenix New Horizon, es el juego, que más emocionado, me tiene, la calidad de componente, se ve muy, muy buena, pero hay muchas cosas, que este juego hace, que hace click conmigo, y tuviera hype, o no tuviera hype, el juego, yo en cuanto, hubiera leído, de qué va, qué es lo que propone, me hubiera emocionado, es un juego, post apocalíptico, de ahí de entrada, la temática, pues sí me llama la atención, la cosa, que más me llama, de todo, es que, utiliza colocación, de trabajadores, pero también, hay colocación, de trabajadores, diferentes, es decir, vas a tener trabajadores, especializados, en una cosa, los meeples, se ven increíbles, se ve muy intimidante, la verdad, me llama mucho la atención, el tablero de jugador, todas las cosas, que puedes ir ahí, contando, desbloqueando, la parte del mapa, es a lo mejor, lo que más me preocupa, ese pequeño control, de áreas que hay, y no soy tan fan de la mecánica, pero si está bien implementado, me llama mucho la atención, la verdad, es que se ve increíble, es un juego, que sí, que tiene bastante hype, esperemos, viva, de acuerdo, ese hype, pero bueno, es el que más ganas tengo, de echarle las manos encima, vamos a ver, en qué momento del año, o si no es hasta el siguiente, se logra, y bueno, esos son los 10 jueguitos, de ESEN 2024, por los que estoy, emocionado, comenta aquí abajito, cuál es el juego, que estás esperando, si alguno de estos, te llamó la atención, y también, ya lo anotaste en tu wishlist, pero sin duda, con tantos juegos, que salen, es bueno, tener por ahí, una listita, de los que realmente, nos interesan, para que no los perdamos de vista, ante la cantidad de juegos, que se nos vienen cada día, pero bueno, si te gustó este video, y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba, y seguirnos, en todas nuestras redes sociales, para que no pierdas nada, de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!